Cintia, acabamos de ver la presentación de Danzas Nativas. Bueno, una de las responsables sos vos, sos la profesora. Por ahí dicen que sos muy estricta, ¿es verdad? Sí, lo necesario, lo necesario para siempre tratar de sacarlo mejor del alumno y que se pueda presentar algo ordenado y correcto. Decime, ¿te dan mucho trabajo, te hacen caso? ¿Cómo es el tema? Y tenemos un poquito de trabajo, algún chistoso, alguna cosa, pero no, bien, bien, bien. Por suerte es un lindo grupo, es un grupo numeroso y que se llevan bien entre ellos y eso es importante. Cuéntame cómo es la preparación. Bueno, hoy vemos el producto terminado, podemos decir de una forma. ¿Cómo es la preparación? ¿Cómo se van preparando a lo largo del año para llegar a hacer esta presentación? Y lo ideal es tener el tiempo suficiente para poder ensayar. Nosotros, bueno, no tuvimos demasiado tiempo, pero tuvimos ensayos estrictos, o sea, ponés horarios fueras también de lo que es el taller para poder especificarte en lo que es la danza que vas a presentar y en el grupo que vas a presentar. Muy bien. ¿Vos hace cuánto que estás trabajando en el centro, ya en este taller? En el taller hace dos meses. Hace muy poquito empezamos, sí. ¿Siempre te dedicaste a esto, a lo que es danza nativa, o también haces otro tipo de danza? Bailar, bailo de todo tipo de danzas, como profesional de danzas nativas. Muy bien. Bueno, contame, ¿qué es lo que tiene que tener? Si alguno ve la nota y le interesa y ve cómo están bailando y quiere participar, se quiere acercar al taller, ¿qué es lo que tiene que tener, principalmente, para poder participar en este tipo de danzas? Ganas. Ganas de querer aprender, de querer bailar, así no sepan. El taller es justamente para eso, para poder aprender y animarse. Hay mucha gente que quizás no se anima y quiere aprender, y lo importante es saber que acá se respetan los tiempos de cada uno, se trabaja con cada uno para que puedan llegar a lo que quieren, a poder aprender y poder disfrutar de lo que es el folclore, de lo que son nuestras raíces. Bueno, bueno, te dejamos, sabemos que el día sigue, tiene muchas actividades. Gracias por este tiempo. Muchas gracias.